¿Dónde está juventud que no te halla? Mi esperanza de volverte a ver ¿Dónde están mis bonitos caballos? ¿Dónde están mis hijos, mi mujer? ¿Dónde están todos esos amigos Que conmigo los vieron pasear? Hoy que soy un viejo desvalido El dinero ya no anda conmigo Ni siquiera me quieren hablar Son tan crueles los pagos del mundo Los consejos del tiempo ni hablar De ese mal padecemos alguno Por lo mismo nos van a curar Al mirar que el nopal tiene tuna Todos lo vamos a visitar Por desgracia lo quiema la luna Lo dejamos como de costumbre No hay quien piense en venirlo a ayudar ¿Dónde están mis corrales de vacas? Tantos besos y tanta mujer Estoy solo aunque nada me falta No tengo a que mis ojos volver ¿Dónde están mis bonitas canciones? Que se me hizo en mi precio mi voz Mis sentidos, la vista me fallan Ya me estoy acercando a la raya A llevarle mis cuentas a Dios Son tan crueles los pagos del mundo Los consejos del tiempo ni hablar De ese mal padecemos alguno Por lo mismo nos van a curar Al mirar que el nopal tiene tuna Todos lo vamos a visitar Por desgracia lo quiema la luna Lo dejamos como de costumbre Otras viones No hay quien piense en venirlo a ayudar Con llave y por la misma placa Esta es la que más me gusta ¿Dónde están mis corrales de vacas? Tantos besos y tanta mujer Estoy solo aunque nada me falta No tengo a que mis ojos volver ¿Dónde están mis bonitas canciones? Que se me hizo en mi precio mi voz Mis sentidos, la vista me fallan Ya me estoy acercando a la raya Para llevarle mis cuentas a Dios Son tan crueles los pagos del mundo Los consejos del tiempo ni hablar De ese mal padecemos alguno Los amigos nos van a curar Al mirar que el nopal tiene tuna Todos lo vamos a visitar Por desgracia lo quiema la luna Lo dejamos como de costumbre No hay quien piense en venirlo a ayudar No hay quien piense en venirlo a la raya No hay quien piense en venirlo a la raya No hay quien piense en venirlo a la raya No hay quien piense en venirlo a la raya No hay quien piense en venirlo a la raya No hay quien piense en venirlo a la raya No hay quien piense en venirlo a la raya Gracias.